Bueno amigos, qué placer, estamos con el campeón Saúl Canelo Álvarez, un hombre que va a una pelea importantísima el 19 de diciembre. Saúl, revisando tu récord, tú nunca has estado más de un año sin pelear, siempre has estado peleando constantemente. ¿Cómo fueron estos meses de incertidumbre, que si vuelve, que si no vuelve? ¿Cómo lograste sobrevivir este tiempo? No, la verdad que pues fue un año difícil para todo mundo, no nomás para mí, obviamente, fue para todo mundo y lo tomé como tal, lo tomé con calma, entrenando siempre, siempre me gusta estar entrenando, cuidándome, siempre soy una persona, obviamente todos tuvimos un año difícil, pero lo tomé tranquilo, soy una persona que toma las cosas como tal y con prudencia, pero pues gracias a Dios aquí estamos en una pelea importante para cerrar el año, ahora sí que con broche de oro y empezar el 2021 con el pie derecho. Digamos que esa calma afuera que te permitió resistir, no solamente los embates del coronavirus, de la incertidumbre, también los problemas legales que tuviste, no vamos a mencionarlo, todo eso te permitió seguir adelante y confiaba que ibas a volver antes de fin de año. La verdad que era nuestro objetivo, ¿no? Por eso pasó todo lo que pasó y ahora sí que me orillaron a hacer lo que lo que se hizo para poder pelear, que era lo único que yo quería, ¿no? Pelear y no pedía nada que no que no se pudiera y pues afortunadamente las cosas pasan por algo y siempre he dicho que lo que se hace bien no puede salir mal y estamos aquí, gracias a Dios, a punto de hacer una gran pelea y seguir haciendo historia. Decir Saúl Álvarez es como que el tiro al blanco, todo el mundo quiere a Saúl Álvarez porque es la figura. ¿Por qué Carlos Smith? ¿Por qué dijiste este es el hombre que quiero yo? Es el número uno, si tú ves está rankeado número uno en las 168 libras, es el mejor en ese peso y queremos hacer campaña en este peso y obviamente ganar todos los títulos en las 168 libras y el primero cuál es, pues el mejor en las 168 libras. Este es un hombre que trae un enigma para ti y es el enigma de la altura y del alcance. Yo sé que tú eres muy bueno con tu cuerpo, sobre todo si tú ganas la distancia, la pelea va a ser tuya, pero ¿cómo tú ves este combate entre esta diferencia? Porque son, si no me equivoco, 8 pulgadas de altura, 7 pulgadas de alcance. Sí, no, la verdad que va a ser una pelea difícil porque él sabe utilizar muy bien su distancia, sabe contragolpear muy bien, es alto, sabe lo que hace arriba del cuadrilátero, ¿no? Por eso es el número uno en esa división, pero pues estamos entrenando para eso. Creo que alguien con la experiencia que yo tengo y en esos niveles, pues tienes que adaptarte a todos los estilos y a cualquier situación, ¿no? Entonces estamos entrenando especialmente para él y estamos listos y sé que va a ser, sé lo complicado que es la pelea, pero pues para eso estamos. Entonces, según el plan tuyo, después vendrían Billy O'Sander, vendrían Kalepland, Benavides, vendrían todos esos grandes guerreros en 1968. Sí, claro, nosotros queremos barrer con la división y ser campeón unificado, ser campeón unificado en las 168 libras y ese es nuestro objetivo a corto plazo. Tú tienes ahí a una persona que nosotros queremos mucho acá, a Fran Sánchez. ¿Cómo ha sido el campamento con ese gigantón cubano? ¿Te ha ayudado en los sparring? ¿Cómo ha sido? Sí, la verdad que es uno de los mejores sparring que he tenido en mi vida. Me ayuda muchísimo, es un peleador muy inteligente, pues obviamente muy fuerte, ¿no? En el peso se siente más, pero es muy inteligente, es muy noble y ese muchacho va a ser campeón mundial. La verdad que es uno de los mejores sparring que he tenido, es un peleador muy rápido, muy inteligente, piensa, ¿no? La verdad que por no faltar el respeto, obviamente es uno de los mejores sparring que he tenido y es un gran peleador, un peleador que tiene muchísimo futuro. Ahora, tú has alcanzado un estatus que muy pocos en la historia han alcanzado, que es el hecho de elegir con quién vas a trabajar y con quién vas a pelear. Eso, yo recuerdo, por ejemplo, lo ha hecho un Mayweather, lo ha hecho un Manny Pacquiao, tarde, tarde en su carrera, lo ha hecho un Miguel Cotto, tarde en su carrera. ¿Qué dice de ti el hecho de que tú vas a tener esta libertad para hacer tu carrera de la mejor forma que tú lo ves? No, la verdad que es algo que me da mucha satisfacción el poder hacer lo que ahora sí que mi propia carrera y poder hacer esta combinación con diferentes promotores, poder trabajar, hacer copromociones y hacer las mejores peleas. Hacer las mejores peleas y creo que es un buen ejemplo para todos los otros peleadores que vienen y poderles dejar un ejemplo bueno. ¿Cuál es la motivación? Saúl, en algún momento puedes que lo ganes todo, puedes que barres con todos esos errores que tú dices, puedes que ganes mucho dinero, puedes que tengas todo en la vida. ¿Cuál es la motivación para seguir volviendo al gimnasio, seguir volviendo al ring? Amo lo que hago, amo el deporte, amo el boxeo, disfruto cada momento del boxeo y por eso es que cada una de las peleas para mí es una motivación porque amo lo que hago. El día que ya no esté motivado, el día que ya no haga las cosas como las he venido haciendo con esa disciplina, con esas ganas, pues mejor me retiro. No porque ya no sería lo mismo, pero amo, disfruto lo que hago y eso es lo que me mantiene con esta motivación. Una pregunta que yo sé que tal vez todo el mundo te hace, ¿es Golovkin un capítulo cerrado para siempre? Pues mira, para serte franco, a finales del 2019 y a principios de este 2020 había pláticas para hacer una pelea con Golovkin. Obviamente pasó todo lo que pasó de la pandemia, pasaron todos estos temas, pero sí había pláticas fuertes para hacer esa pelea. Oye, tú en el 2008 peleaste, yo les cuento, peleaste en Miami, tenías 17 años si no me equivoco. No, 18. 18, ¿no? Y alguien me dijo, este muchacho va a ser el futuro del boxeo. Y yo le hice un caso tremendo porque dije, otro más que va a ser el futuro del boxeo. Pero fuiste el presente y vas a ser el futuro del boxeo. Desde ese momento, desde los 18 años, ¿tú soñaste con lograr lo que tienes ahora, con ser lo que eres ahora? Mira, yo soñé desde los 13 años, desde que empecé el boxeo, soñé con ser campeón mundial, pero nunca me imaginé todo lo que he logrado. Nunca me imaginé toda la magnitud de lo que es, todo lo que he logrado. Pues es completamente un panorama diferente a lo que yo veía de ser campeón mundial, ¿no? Pero gracias a Dios y a la disciplina que le he puesto, el trabajo que le he puesto, pues he llegado no nomás a ser campeón mundial, sino en cuatro divisiones y hacer el mejor libra por libra, el peleador del año. Muchísimas cosas que he logrado, ¿no? Y la verdad que me siento muy contento. Entonces, me pongo a pensar, si eso lo pensé hace 17 años, ahora que estoy aquí, pues debe haber muchas cosas por ahí adelante que hay que seguir haciendo. Entonces, eso es lo que me motiva. Pues nada, Saúl, sabemos que tienes una semana complicada. Muchas gracias por habernos dado estos minutos. Mucha suerte y que sigas tomando victorias, ¿ok? Muchas gracias, Jorge. Saludos. Cuídense mucho. Bueno.